Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien y bienvenidos a este video donde tenemos la reseña completa del Redmi 13C. Y como pueden ver, este es un escenario algo distinto, ando de viaje, pero eso no nos impide traerles a ustedes su contenido favorito. Así que, para todos aquellos que quieran tener un dispositivo resultón, pero sin quedarse con los bolsillos vacíos. Así que bueno, comenzamos con esta review. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de aquí solamente nos resta hacer el pago. Afortunadamente, Copkeys acepta tarjetas de crédito, débito e incluso puedes pagar mediante PayPal. De esa manera, te harán llegar tus códigos a tu correo electrónico y solo resta activar la copia para que tengas Windows 10, Windows 11 y muchas cosas más corriendo en tu máquina. Aquí tenemos Office 2019 y de 59,50 a 44,62. Links acá abajo en la descripción. Ahora sí, continuamos con el video. Así es. Ya he estado conviviendo con el Redmi 13C por aproximadamente una semana, semana y unos cuantos días. Y ya tengo mis conclusiones, incluso pensamientos tanto positivos como negativos acerca del mismo. Y no vamos a andar por las lianas con este dispositivo, hay que decirlo tal cual es. Hay dos versiones disponibles en el mercado, una de 4 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno y otra de 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento interno. Ambas versiones se pueden expandir la memoria interna con una micro SD de hasta 1 TB de capacidad. Así que en ese aspecto estamos bien cubiertos. Pero lo que sí se tiene que decir es de que por favor, por lo que más quieran, a pesar de que esté la versión más económica por alrededor de los mil novecientos y tantos pesos mexicanos, que es la versión de 4 de RAM y 128, ahorren unos pesitos más y váyanse por la de 8 de RAM y 256 porque justamente antes de empezar a grabar este video, estaba manoseando el dispositivo, estaba viendo unas fotos de la galería y demás y se me trabó. Esta es la versión de 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno y se trabó, no respondió absolutamente nada, lo tuve que reiniciar y eso solamente en la galería. Y no quiero decir que el equipo sea malo o que la capa de personalización esté muy pesada, que lo es, pero ese no fue el problema. El problema es de que tenía varias aplicaciones abiertas y no son aplicaciones realmente demandantes, eran WhatsApp, Facebook, Instagram y la galería. Y con esas aplicaciones abiertas tuve el problema de que se tuvo que reiniciar o forzar el reiniciado del equipo. Así que por esa razón, por esa simple y sencilla razón, les comento que se vayan por la de 8 de RAM, van a tener mucho más espacio libre para tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo y tengan una experiencia mucho más llevadera. De ahí en fuera, el resto de especificaciones en ambos dispositivos es exactamente la misma, así que no vas a perder absolutamente nada, solamente RAM y almacenamiento. Pero antes de llegar a hablar de eso, hagamos un recorrido como siempre por la parte exterior para ver qué te llevas en este Redmi 3C. En la parte frontal tenemos una pantalla de 6.74 pulgadas LCD, que es capaz de correr hasta 90 Hz de tasa de refresco. En la parte superior tenemos nuestro notch en forma de gota, donde tenemos nuestra cámara selfie de 8 megapíxeles junto con el auricular. En la parte inferior tenemos nuestro puerto de carga USB tipo C, micrófono principal y nuestro único altavoz. Afortunadamente, y como no podría ser de otra manera, en la parte superior tenemos nuestro jack de 3.5 milímetros para conectar nuestros auriculares de preferencia. Del lado derecho tenemos el botón de subir y bajar volumen, así como el lector de huellas dactilares, que es un botón que sirve para encender, apagar y bloquear el teléfono. Del lado izquierdo tenemos nuestra bandeja para nuestra nano SIM y micro SD para ampliar el almacenamiento hasta un terabyte extra. Lo que nos lleva a hablar de la parte trasera. Este equipo no lo vamos a negar, es un equipo de una gama básica, de una gama de entrada. Por ende, es un equipo completamente hecho en plástico. Y en esta ocasión debo decir que no se me hace una mala decisión. El plástico es de buena calidad, se siente firme al tacto, no truena, no hace cracks o no se siente frágil al manejo del día a día. Así que, en este caso, no me molesta en absoluto que esté hecho en plástico. Y un acabado tipo esmerilado en la parte trasera, donde tenemos el logotipo o la serigrafía de Redmi, así como las cámaras. Que en este caso, no les voy a mentir, es solamente una sola cámara de 50 megapíxeles. Y los otros dos lentes que ven ahí, es un sensor de profundidad y un sensor macro para las tomas o para las personas que quieran hacer ese tipo de tomas más cercanas. Ambos sensores son solamente de 2 megapíxeles y tenemos un flash LED disponible para nuestras fotografías. Así que, viéndolo en perspectiva, la pantalla es uno de sus principales atributos, siendo capaz de correr a 90 Hz y además de tener una muy buena superficie de panel. Sin embargo, solamente es una resolución HD+. Así que, pues está dentro del ramo, está bastante bien, por lo que ofrecen la competencia. Y ahora, ¿qué te llevas en la parte interna del Redmi 3C? Tenemos un procesador de MediaTek, el Helio G85, que es una muy buena adición a este dispositivo por unos puntos caloreados más adelante. Pero, como dije, tenemos dos versiones, 4 u 8 de RAM, 128 o 256. De ahí tenemos la misma capacidad de batería, 5,000 mAh, con un cargador incluido en la caja de 18 watts para tu carga rápida, entre comillas. Seamos honestos, no es la carga más rápida del mercado. En el video del día de uso, que les dejo una tarjeta por acá para que lo vayan a ver, de 0% llegué hasta un 11% en 15 minutos conectado a la corriente eléctrica. Así que, sí, definitivamente no es carga rápida. 5,000 mAh, 18 watts. Le queda algo corto, pero bueno, al menos no es un cargador tan básico de 5 watts. En cuanto al sistema operativo, tenemos Android 13 con MIUI 14 corriendo por encima. Y esto me lleva a hablar ya del uso cotidiano, porque como les comenté hace un momento, debido a las discapacidades o falta de RAM y demás, es muy importante hablar de la capa de personalización. Xiaomi Redmi nunca ha sido exento de tener problemas con su capa de personalización. Es muy pesada, es muy personalizada o personalizable a un nivel que yo creo no es necesario para un equipo de esta gama y de este precio, porque solamente haces que el teléfono tenga muchísimas opciones y un menú demasiado amplio que al final del día entorpecerá el uso cotidiano, ya que hay muchos procesos que llevar a cabo en un teléfono que no lo requiere. Eso sumado a lo que coloquialmente ya conocemos como los bugs o las fallas que tiene Xiaomi de por sí en sistema operativo, que llegaron a un punto de ser tan intrusivos y tan importantes que decidieron completamente hacer un nuevo sistema operativo, que es el nuevo HyperOS, pero desafortunadamente en este teléfono no está disponible, así que te vas a tener que aguantar con algunos cuantos bugs de la capa de personalización. Ahora, algo que no comenté y que también es muy importante es de que tenemos la opción de ampliar la memoria RAM con RAM virtual. Sin embargo, yo tengo activada la RAM virtual de 4 GB extras para tener un total de 8 GB de memoria RAM, entre comillas. Pero aún así, no me libré de que se atrabara, no me libré de que tuviéramos lags en el sistema operativo. Ahí queda una vez más comprobado que no importa cuántas GB extras de memoria RAM virtual te dé una compañía, la RAM virtual no hace una diferencia tan palpable como una RAM física. Entonces, para que lo tengan en consideración, ahí se los dejo. Y esto me lleva a hablar ya del uso cotidiano que tuve con el teléfono. Como pueden ver, no estoy en el estudio habitual, no estoy en Querétaro, estoy en Acapulco, en mi ciudad natal. Y me vine acá una semana con mi esposa, me traje, obviamente me traje mi iPhone, me traje la computadora, me traje la cámara, me traje el Redmi como dispositivo principal para estarlo utilizando en varias situaciones. El teléfono responde bastante, bastante bien. Para WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, correos electrónicos, que son las cosas que yo utilizo diariamente, constantemente, realmente no me dio ningún problema. Sí, la experiencia no fue la más suave, no fue la más reconfortante, porque sí notas ciertos lags al momento de abrir un vínculo, como que barpadea o se traba un poquito la imagen. En el scroll notas algo de lag también, pero en esta semana y días que lo he estado utilizando el teléfono, solamente una vez fue que se me reinició, que lo tuve que reiniciar o forzar el reinicio, que fue justamente antes de empezar a grabar este video. Pero de ahí en fuera, antes no tuve que hacer nada, absolutamente nada, no se trabó, no se reinició, no se me cerraron aplicaciones, fue algo esporádico. Entonces, solamente para tenerlo en consideración, para los amantes del gaming, si están buscando tener un teléfono relativamente económico para no gastarse tanto dinero y poder hacer algo de gaming ligero, este también es un buen teléfono. Yo lo utilicé con tres, bueno, cuatro juegos, y de hecho se los puedo nuevamente mostrar en el día de uso, video ya disponible en el canal, jugué Call of Duty con gráficos en calidad media y cuadros por segundo creo que en alta, me lo permitía, y la experiencia no fue mala. Hubo lags, hubo pérdida de cuadros, sí, pero se defendió el teléfono. Obviamente no estén esperando tener el mejor desempeño o que se compare con un gama media, media premium, porque no lo van a encontrar aquí. Punto positivo, no se sobrecalienta demasiado en juegos, sí, se pone tibio, pero nada que me haga tener que dejar el teléfono o que me queme la mano, como con otros teléfonos un poquito más caros. Sin embargo, no lo recomiendo para ese tipo de escenarios. Si eres una persona que juega Candy Crush, aventuras de alto, yo que estoy traumado ahorita con el juego de Souls, que es un juego disponible en la Play Store, los puedes jugar tranquilamente y perfectamente y correrán bastante, bastante bien, ya que son juegos más como de estrategia y no tanto de acción o que tengas que estar manejando, pues obviamente controles y que tengas que depender de latencias y todo ese tipo de cosas, pero es posible. Ahora sí, hablemos de las cámaras, porque este es un punto en el que personalmente quedé gratamente sorprendido. Pero nuevamente, tomemos en cuenta que el equipo, la versión más económica, la puedes encontrar en menos de $2,000 pesos mexicanos. $1,900... Le estaré... $57, me parece. Le estaré dejando el precio por aquí en pantalla. Por esa cantidad de dinero, te estás llevando una cámara principal de 50 megapíxeles que hace un manejo de un HDR bastante, bastante bueno. Tenemos unos colores muy realistas, tendiendo a los tonos cálidos, sí, pero nada que me pueda quejar. Me sorprendió de sobremanera la calidad del HDR automático que tiene este dispositivo. No estoy diciendo que son las mejores fotos del mercado, ni muchísimo menos, pero por el precio, por la gama, el nivel de resultados que arrojan están excelentes. Ya estarán viendo fotos en este momento. Como ven, estoy aquí en la playa con un sol bastante fuerte, muy directo, y aún así, las zonas quemadas se lograron mantener a raya o mantener a margen y no salir a relucir en cada cuadro o en cada fotografía. Incluso tomando fotos a flores blancas, la espuma del mar, todo ese tipo de cosas está muy bien logrado por este dispositivo. El atardecer, los colores del atardecer se mantuvieron excelentes, muy, muy apegados a lo que vi en la vida real. Como dije, tendiendo un poco a los tonos cálidos, que eso sí, no es tan apegado a la realidad como lo estaba viendo yo en ese momento, pero en general, el cielo, los colores, todo ese tipo de cosas, muy, muy bien logrado. También de noche, debo decir que no es la mejor cámara, mete ruido, tenemos un poquito de grano en las fotografías, y si el sujeto no está muy quieto, vas a encontrar fantasmeo o ghosting, donde se van a ver como movidas las personas, pero eso se lo puedo perdonar fácilmente a este teléfono. Cuando tienes un escenario bien adecuado, con poco movimiento y una mano bastante firme o un tripié, vas a encontrar resultados muy, muy adecuados. Buena saturación, buena exposición, a pesar de ser un escenario bastante oscuro, debo reconocerle a Redmi que el trabajo que hicieron con estas cámaras en el modo nocturno es digno de reconocer. También en la parte del día a día, el HDR excelente, muy buena ciencia de color y muy buena manejo de rango dinámico, no hay duda. Tal vez los colores si me hubiesen gustado un poquito más neutros, más realistas, no tan cálidos, pero bueno, en gusto se rompen géneros. Obviamente no estás buscando este teléfono para hacer una masterpiece o un superpeliculón, porque solamente tenemos video a 1080p 30 cuadros por segundo en ambas cámaras, tanto principal como selfie, pero los resultados son bastante respetables. Así que también muy muy contento que tuviéramos una experiencia tan agradable al momento de grabar video cuando es necesario. Y esto nos lleva a hablar de las bocinas, del audio de las bocinas que saca de este Redmi 3C y desafortunadamente no tenemos audio estéreo, que no estoy esperando audio estéreo por este precio, por esta gama, pero pues sí, después de venir de varios equipos que tienen audio estéreo se extraña y se nota la diferencia. Y aquí debo decir que el volumen de este teléfono no es el mejor. Está bastante bajito. Si hubiese esperado un volumen más alto a volumen máximo llega a distorsionar un poco y prácticamente tienes que vivir con el volumen al máximo para tener una mejor experiencia porque si lo bajas a nivel medio ya se escucha muy muy bajito y de la mitad para abajo ya es prácticamente imperceptible un cambio drástico en el volumen pero como siempre les dejo unos ejemplos de audio que grabé hace unos días y ahorita lo checan para que ustedes tengan su propia opinión. Volvemos con las conclusiones. ¡Gracias! 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 Y bueno ya estamos de vuelta para hablar de las conclusiones de el Redmi 3C este dispositivo económico menos de 2 mil pesos mexicanos en su versión base poquito más de 2 mil pesos en su versión más equipada como lo dije anteriormente ese es un teléfono que puedo recomendar ampliamente en su versión más equipada de 8 de RAM y 256 para personas que sean su primer teléfono inteligente súper recomendado personas mayores o de la tercera edad abuelitos papás tíos que quieran un teléfono solamente resultón para el WhatsApp para Facebook para Instagram también está excelente afortunadamente a pesar de ser un equipo de gama de entrada de una gama básica debo remarcar que tenemos un puerto de carga USB tipo C para carga que también puede servir para transferencia de datos a una computadora o algún disco duro para bajar fotografías y esto lo tengo que hacer notar porque hay equipos por ejemplo de Oppo que en su gama básica tienen aún micro USB y eso para 2024 ya es inaceptable entonces tomando en cuenta que tenemos USB tipo C 8 de RAM 256 que aún así lo puedes ampliar con micro SD hasta un tera extra es una opción que sí o sí te puedo recomendar para niños papás abuelos o simplemente quieres un teléfono rendidor para el trabajo que no te cueste que no te duela si se te cae si te pierde te lo roban también es una muy muy buena opción si por lo que sea por azares del destino no te alcanza para comprar la versión más equipada de 8 de RAM y solamente tienes para comprar la de 4 de RAM está bien no te va a dejar tirado siempre y cuando no tengas tantas aplicaciones abiertas al mismo tiempo vas a tener que ser un poquito más considerado con el uso del mismo teléfono pero no te va a dejar tirado mantener una o dos aplicaciones abiertas dependiendo de qué estás haciendo para que tengas el mejor rendimiento posible con las 4 GB de memoria RAM así que bueno ahí está esto fue la review completa de el Xiaomi Redmi 13C un dispositivo económico que definitivamente no es perfecto pero si logras hacerte de la versión más equipada es una muy muy buena opción por el precio en el que lo puedes encontrar en el mercado como siempre te dejo links aquí en la descripción para que lo vayas a checar y si quieres te hagas con el tuyo así que eso es todo por este video cuídate mucho y nos vemos en el siguiente bye ¡Gracias!